No, no, a ver, nadie la va a ayudar. Y tu muñeca me imagino que has rechazado mi propuesta y no has tenido ni siquiera la delicadeza de comunicármelo. Y como tú no has sido considerada conmigo, pues yo tampoco lo seré contigo. Vas a salir así como estás, ahora mismo. No, Yovanka. ¿Perdón? Ya no voy a trabajar más. Renuncio al Salón Kitty. Por lo que me explicó la señora Berta, se trata de asistir a un parto a domicilio. De una... debe ser familiar suya. Sí, sí, claro, es una familiar mía. Doctor, si estoy reunido con usted, es porque cuento con su completa discreción, ¿cierto? ¿Por algo ya le pagamos su comisión abertita? Sí, señor William. Ella me explicó todo, no se preocupe. A ver. Revíselo. ¿Ya estamos en más confianza? Totalmente seguro que el embarazo de esa joven no es riesgoso, ¿no? En absoluto. La colorina es su apodo de cariño. Fue criada y alimentada con productos naturales de nuestra generosa selva. Más bien, tengo una consulta profesional. Un poquito más sofisticada. ¿Consulta sofisticada? A ver. ¿Cómo hacemos para adelantar el parto de mi familiar apenas cumpla ocho meses de embarazo? ¿Me está pidiendo inducir el parto? Renuncio. Que esta sea mi última noche en el Salón Kitty. Bueno. Cada quien tiene la vida que se merece. Si quieres vivir en la miseria, vendiendo queques y en un cuartito con el mediocre de tu novio, pues está bien. Pero no me pidas que te felicite. Sí, seguramente no voy a ganar lo mismo que gano aquí. Y vivir en un cuartito, como tú dices. Pero junto al hombre que amo. ¿De qué me sirve todo el dinero que gano si no llevo la vida que quiero? Ya me decidí. Eso es verdad, única. Tienes mucho resumen. Ah, sí, es muy bien. Vas a vivir al lado de tu hombre. Despertarás todas las mañanas junto a él. No importa dónde. Te admiro, ¿sabes? Resultaste mucho más inteligente de lo que yo pensé. Muñete, lo juro que te vamos a extrañar. ¿Quién nos va a preparar esos desayunos tan ricos? Nuestros muffins, nuestros cupcakes. Mis brujitas espantosas. Yo también las voy a extrañar mucho. No, pero estoy segura de que con Homero vamos a salir adelante. Estoy segura de que nos va a ir muy bien. Van a ver. Claro que sí. Así se habla. Te deseo lo mejor. De corazón. Yo también te deseo lo mejor, Isabel. Y de corazón. Deseo que todos tus sueños se hagan realidad. No me odies por esto, Yomanka, por favor. No te odio, muñeca. Pero quiero ver qué va a hacer de ustedes en un tiempo. Van a ser pobres. Que ni el amor más fuerte sobrevive a la pobreza. Se van a terminar odiando. Y espero que en ese momento no vengas a pedir el trabajo de nuevo. Porque el tiempo te va a pasar factura. Y va a ser demasiado tarde. Entonces, despídete del Salón Kitty como corresponde. Y para siempre. Distinguidos caballeros, su atención, por favor. Esta noche le tenemos una noticia. Como todo en la vida, como el yin y el yang, hay una noticia buena y una noticia mala. La mala es que ya no disfrutaremos más de su presencia. La buena es que se va para ser feliz. Esta noche despedimos del Salón Kitty. A la bella. A la simpática. A la divertida. Muñeca Montoya. No, 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 no. Oye, pero ¿qué se me hable? Muñeca, ¿cómo te vas a ir? Muñeca, por favor. Gracias. Gracias a todos por haber venido y... Bueno, por... por acompañarme esta noche. Muñeca, muñeca, muñeca. Un ratito, un ratito, muñeca. Pero no es así. ¿Cómo te vas a ir así de Salón Kitty? Ah, tú no puedes abandonar...